que nos puede aportar el abordaje anterior directo. A partir de aquí lo que voy a hacer básicamente es una revisión de la evidencia científica, de la poca evidencia científica que hay. Yo sé que para cada artículo positivo puede haber otro negativo, a lo mejor con la misma fuerza, pero un poco intento ser lo más crítico posible. Se dice que facilita el acceso acetabular, se dice que disminuye la tasa de ilustración en relación fundamentalmente a la vía posterolateral, se dice que facilita el control de la dismetría, que produce un menor daño tisular porque, como digo, es un abordaje intermuscular y que permite una recuperación más rápida. Pero no hay que olvidar que también se dice que su curva de aprendizaje es larga, por tanto, va liado al volumen de caderas que puede hacer un cirujano, que el acceso acetabular es complicado y probablemente fruto de esa complicación pues están esas tasas de complicaciones no diseñable, fundamentalmente parálisis del fémur cutáneo, fractura del fémur, tiempo quirúrgico prolongado, también es importante, y sangrado. Vamos a detallar un poquito cada una de estas ventajas, lo que es el acceso acetabular. Hay una cierta evidencia científica, no muy alta, 2B, de que realmente te permite… Lo que dicen es que cuando vas por delante tienes tendencia a colocar el cótilo en la anteversión, y yo creo que eso es cierto, simplemente por la impresión óptica de estar trabajando desde adelante, yo creo que eso pasa también con la laboración tolateral, pero lo que viene a decir este artículo es que eres capaz de colocar el cótilo allá donde quieres más veces. Yo creo que está un poco sesgado, porque es un artículo que utiliza escopia y evidentemente todo lo que ahora lo comenté es una verdad que permite un control escópico seguramente más cómodo, probablemente es una afirmación un poco sesgada. Lo que sí es cierto es que el acceso acetabular es mucho más complicado, tanto desde el punto de vista de que vienes otra vía y tienes que orientarte, como de las posibilidades que tienes de acceder cómodamente al canal y no es infrecuente colocar el vástago o en varo o en extensión. Y realmente es uno de los problemas importantes. También hay un nivel de evidencia no muy alto, pero yo creo que eso es bastante evidente. No en vano he traído este artículo, que es un artículo que me gusta mucho.